Esto no es nada, no es nada, no es nada, no es nada en ti Debes luchar cuando morí ¡Tambás! Contente si yo no confío, me estás volando sin seras Mercurio sin jana bajos, muchos mundos vistas finas Dentro de este sueño miré Algo fuera de lo común Eras la felicidad de los dioses, mientras la muerte venía por mí Llevo el nombre despacio y tiempo, el karma en mí me pudo subir Un programa, una ilusión Un regalo dulce, era superior Ya Ice, 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 Seremos tú y yo Ya Ice, 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 Quienes van a vivir Mal para todos es difícil Pero haré un milagro por ti Survival Game Acuesta hoy por mí Contente si yo no confío, libertad por los malos seres Mercurio sin jana bajos, muchos mundos vistas finas El futuro voy a escribir Uno en el que esté junto a ti Y estaré sonando la fantasía En vez de brincar, como haciéndolo bien Como sentirte en la melodía, como el karma que hay dentro de mí Un programa, una ilusión Leí de un gran ser superior Ya Ice, 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 Ice Juntos vamos a estar Ya Ice, 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 Ice No te voy a perder Salvar a todos es difícil Un milagro podemos vencer Erase a game Deja de una dorada El futuro voy a perder Como hacer El futuro voy a perder No te voy a perder Un milagro de tu Oh, yo te amo la ilusión, los controlos del superior Yeah, I'm Spinecraft, seremos tú y yo Yeah, I'm Spinecraft, quienes van a vivir Yeah, I'm Spinecraft, juntos vamos a estar Yeah, I'm Spinecraft, no te voy a perder Salvar a todos, es difícil Pero haré un milagro por ti Zampai fue game, apuesta hoy por mí Nos estarán mirando, estamos recontelando de la muerte En la jardina, el final de este mundo Yo crezco por ti, lo que me quiere ¡Prisonera!